Nunca, nunca, pero nunca vayas a un hotel todo incluido y te voy a dar aquí mis motivos. Uno, te sale más caro. Eso es categórico. Busquen ustedes en un destino dado un alojamiento que sea solo alojamiento y comparen el precio con un hotel todo incluido. Siempre te va a salir más caro y mucho más caro un hotel todo incluido. Dos, son hoteles demasiado grandes. Hay muchísima gente, personalmente, cuando yo me quiero ir a un lugar, normalmente es un lugar de playa cuando estamos hablando de hoteles todo incluido. Me gusta mucho más tener cierto grado de privacidad. Cierto grado, obviamente que es muy difícil estar en un lugar, una playa privada para vos. Pero en los hoteles todo incluido. Por lo general son hoteles muy, muy grandes donde hay un mundo de gente. Es un verdadero mercado. Tres, siempre te fastidian con las charlas para tiempos compartidos o membresías. Y eso es algo que ocurre en todos los hoteles porque ese es su gran negocio. Bueno, cuando nosotros nos íbamos todavía, a veces en algunos hoteles, yo de entrada ya les decía, ¿saben qué, señores? No me interesan las estafas a tiempo compartido y ya no me molestaban más. Hoy por hoy no vamos nunca, no vamos nunca a un hotel todo incluido. Pero esa es otra desventaja terrible. Mucha gente cae porque no soporta la presión y va a las charlas y pierde a veces todo un día con eso. Cuatro, la comida y la bebida es mala. Primero que la comida en general está hecha para mucha gente porque los hoteles todo incluido son hoteles enormes en donde siempre hay comida para mucha gente. Inclusive en los restaurantes que son especializados de ellos, hay que sacar turno. No siempre se consigue y aún así dentro de esos restaurantes la comida es de media, media para abajo. Algunos son más o menos buenos, pero no hay. Y las bebidas. Normalmente todos esos paquetes que uno encuentra en los hoteles todo incluido son bebidas de bajísima calidad. Si uno quiere consumir las bebidas premium, pues tiene que pagar aparte. Eso ocurre siempre. Y si vas a comprar un plan premium, sale muchísimo más caro. Y volvemos al punto uno de que es un hotel todo incluido mucho más caro. Cinco, te obliga a quedarte en el hotel porque ya tenés todas las bebidas y todas las comidas pagadas. Por lo tanto, te perdés de toda esa gama gastronómica increíble que tiene muchos lugares. Por ejemplo, Cancún, en donde uno tiene restaurantes espectaculares y uno no va a conocer nada porque tenés que quedar en el hotel a comer su mala comida. Y ese me parece uno de los aspectos psicológicos terribles. Porque la manera que a nosotros nos gusta hacer los viajes es irnos a una buena habitación sin ni siquiera desayuno y luego salir a recorrer. En nuestro caso, nos desayunamos luego, así que vamos a hacer un almuerzo y una buena cena en buenos restaurantes. Terminamos gastando muchísimo menos y comemos mucho mejor y de paso conocemos el lugar donde nos vamos. Bueno, estos son los motivos por el cual yo odio los hoteles todo incluido. Y les digo nunca, nunca, nunca. Vayan a un hotel todo incluido. Piénsenlo. Vayan a un hotel todo incluido.